Y canta con sentimiento, Jesucito Navarro Cuando yo me muera, deje de cantar Cuando yo me muera, deje de cantar Quiero que me lleven en su corazón Quiero que me lleven en su corazón Y vamos a cantar, Jesucito Navarro Con nostalgia, con sentimiento Para tu señora madre La señora Anita Ventura Madrecita mía, ya no llores más Madrecita mía, ya no llores más Pobre mis hermanos, tristes se quedan Pobre mis hermanos, tristes se quedan Y como canta Jesucito Navarro Con amor, con sentimiento, con cariño Para el único amor de su vida La señora Delia Cusiatao Amorcito mío, ya no llores más Amorcito mío, ya no llores más Cuida nuestra vida Cuida nuestra vida, tan pequeña está Cuida nuestra vida, tan pequeña está Y ahora vamos a cantar Y ahora vamos a cantar, Jesucito Navarro Para los tesoros de tu vida Para tus hijos queridos Martín, Junior, Julio, Leslie y la pequeña Dalesca Madrecita mía, ya no llores más Madrecita mía, ya no llores más Madrecita mía, ya no llores más Pobre mis hermanos, tristes se quedan Pobre mis hermanos, tristes se quedan Y guíanos siempre en nuestro camino Quien en vida fue Miriam Araceli Oré Ramos Y la niña Shirley Stephanie Quispe Oré Y vamos a cantar ahora, Jesucito Navarro Para tus hermanas queridas Cecilia, Rosa, Liliana y Amelia Ay viejo querido, ya me voy aquí Ay viejo querido, ya me voy aquí Pronto a mí me llevan a mi nuevo hogar Pronto a mí me llevan a mi nuevo hogar Gracias a la banda de pastores Divino Niño Jesús de Callejón de los Espinos De la mano con producciones musicales Yanja Ah Ah ¡Gracias por ver!